La Virgen de Guadalupe cuando va por la Riveira La Virgen de Guadalupe cuando va por la Riveira Descaucina y por la arena parece una riancera Descaucina y por la arena parece una riancera Onguín el bello, onguín el bello, onguín el bello La Virgen de Guadalupe cuando va por la Riveira Onguín el bello, onguín el bello, onguín el bello La Virgen de Guadalupe cuando va por la Riveira La Virgen de Guadalupe cuando va por la Riveira Cada vez que puso el cuente Siempre te encuentro lavando La Virgen de Guadalupe cuando va por la Riveira La Virgen de Guadalupe cuando va por la Riveira La Virgen de Guadalupe cuando va por la Riveira La Virgen de Guadalupe cuando va por la Riveira La Virgen de Guadalupe cuando va por la Riveira La Virgen de Guadalupe cuando va por la Riveira No creas que por qué tanto tengo el corazón alegre, No creas que por qué tanto tengo el corazón alegre, Yo soy como el pajarito que si no canta se muere. Yo soy como el pajarito que si no canta se muere. No creas que por qué tanto tengo el corazón alegre, No creas que por qué tanto tengo el corazón alegre, Tu boca, boquita grana serrana por ti y me muero. ¡Gracias! ¡Gracias!